Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en China vamos a jugar Freddy's Night el 1 Nunca le doy una posibilidad para jugar, así que lo voy a jugar, quiero ver qué tal es y ver si continuamos con esto Así que sin nada más que decir, vamos a comenzar Dice que necesiten un guardia de seguridad de 12 a 6 am, que monitoree las cámaras y que realmente vea que todo esté con calma Entonces, eso es y no sé, veamos Vamos a esperar que cargue No entiendo muy bien qué es lo que hay que hacer He visto videos Y pareciera que hay que monitorear la cámara Hay un teléfono sonando Pero no sé cómo agarrarlo He trabajado en ese oficio antes de ti Estoy acabando de terminar mi último día No sé cómo es lo que hay que hacer Sé que puede ser un poco desagradable Pero no te puedo decir, no hay nada que preocuparte Se está gastando la beneficia Se está gastando la beneficia Ok, uh, let's see First there's an introductory greeting from the company that I'm supposed to read It's kind of a legal thing, you know Um, welcome to Freddy Fazbear's Pizza A magical place for kids and grownups alike Where fantasy and fun come to life Fazbear entertainment is not responsible for damage to property or person Upon discovering that damage or death has occurred A missing person report will be filed within 90 days Or as soon as property and premises have been thoroughly cleaned and bleached And the carpets have been replaced Blah, blah, blah Now that might sound bad, I know But there's really nothing to worry about Uh, the animatronic characters here do get a bit quirky at night But do I blame them? No If I were forced to sing those same stupid songs for 20 years I never got a bath I'd probably be a bit irritable at night too So remember, these characters hold a special place in the hearts of children And you can show them a little respect, right? Okay So just to be aware The characters do tend to wander a bit Uh, they're left in some kind of free roaming mode at night Uh, something about their servos locking up They get turned off for too long Uh, they used to be allowed to walk around during the day too But then there was the bite of 87 Yeah It's amazing that the human body can live without the frontal lobe You know Now concerning your safety The only real risk to you as a night watchman, if any Is the fact that these characters Uh, if they happen to see you after hours Probably won't recognize you as a person They'll, they'll most likely see you as a metal endoskeleton without its costume Now since that's against the rules here at Freddy Fazbear's Pizza They'll probably try to forcefully stuff you inside a Freddy Fazbear's suit Um, now that wouldn't be so bad if the suits themselves weren't filled with moss beams, wire, animatronic devices Especially around the facial area So you can imagine how having your head forcefully pressed inside one of those could cause a bit of discomfort I'm sorry, Breeze, do you remember? Good Dad I see something Uh, the only part of the ski that would likely see the line up there again would be the eyeballs and feet up out the front of the mask here Yeah, they don't tell you these things when you sign up But hey, first day sleep, Breeze Watch out with you tomorrow Uh, check those cameras and remember to close the doors only if absolutely necessary Gotta conserve power Alright, midnight But no me dicen, me dicen solamente que, que si realmente es necesario Cierra las puertas, son de las dos de la mañana Me quedan sesenta y ocho por ciento de... De batería Ehm Así que voy a tener que intentar Sobervivir Sobervivir Y ahí Hay un muñeco que no estaba Entonces Es raro porque no estaba ese muñeco ahí Y Yo no entiendo que está prendido que me hace gastar batería la verdad Supongo que Supongo que Me voy a pegar un susto de la vida No veo nada, me da miedo estar un poco mirando la cámara Escuche algo Y hay una cámara que no funciona, son las tres Tres Me queda una hora O sea no, me quedan tres horas Pero No sé No sé si tenga, no sé si tenga algo que ver Las cámaras Las cámaras la verdad Veo ese oso que antes no lo veía Veo ese muñeco que antes no lo veía Son las cuatro de la mañana Son las cuatro de la mañana Me están sudando las manos Como la perra madre Ehm Y el sonido es muy muy fuerte O sea estoy con los audífonos Pero si no No sé Ni siquiera se maneja Manejarlo Estoy escuchando ruido Espero Espero no asustarme Noches Madre Si lleguen las seis rápido sería Primero Yo sé que es la primera noche Creo que es la más fácil de todas Pero No hay nada Y son las cuatro Falta todavía mucho rato Y como que ahora me estoy solamente dedicando A mirar por acá Tengo un poquito Ya no está Ahí está Miren La puta madre Son las cinco sobre y ve por favor La puta No tengo batería No tengo batería No tengo batería Harto una hora Una hora Una hora No me deja cerrar No hay nada No tiene batería La perra su madre No alcanzamos a sobrevivir Una puta noche Así que nada chicos Esto va a ser por el día de hoy Espero que les haya gustado Ya saben Nos vemos en un próximo episodio Fade Night Cuídense